La sol se ha andado y sereno Es 18 de septiembre de 1810 y el alba parece ser más alegre como si ella empujara los brazos de libertad para cantar madrugadas para romper las cadenas para romper las amarras que nos tenían cautivos bajo el yugo de la espada de aquel viejo continente el de la madrastra patria ¿Cuánta sangre ya ha corrido para que los oligarcas se devuelvan a su cueva se devuelvan a su España aquellos que torturaron y mataron la esperanza pero que nunca pudieron contra nuestra raza indiana Este Chile colonial el Chile de una quintrada el Chile de los carreras de Paula Jaraquemada y es el Chile de Rodríguez que jamás bajo la guardia tejiendo la libertad que tantos otros soñaran Este es Chile libertario el que peleó mil batallas allá en Maipú en Yerba Buena también en Cancha Rayada que Echeregua, Chacabuco y el desastre de Rancagua la que Manso de Velasco nombró Santa Cruz de Estriana Este es nuevo Chile, señores y es más blanca la montaña esa madre mineral con su única nevada que nos mira desde lo alto como a ver viento de instancias esa que le sirve el viento su hermosa serenata por entrecrestas de hielo vagando así hasta su falta como si fuese una hembra ansiosa de vientre y patria Este es el Chile, señores que se dejen una barba y que se hace sombrerido y que se hace sapuliana o romántica manera de algún corazón que sangra sean todos bienvenidos a nuestra hermosa chingada Adium 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!